Ay gracias a Dios llegó, la muchachita que yo buscaba hace rato, por la que hace tanto tiempo estaba esperando Pero mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi modalita Yo siento que volví a nacer, desde el momento en que te conocí, mi reina linda Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué, desde ese día No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mi, eso no lo dudo Porque Dios te no hubiese podido enamorarme De eso que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento, y piense se me en todo momento Tienes razones para vivir, para descansar y despertar Tienes razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte, consentirte, extrañarte y pensarte Tienes razones para ser feliz, tenerte Tienes razones para amarte, lo juro mi amor Amor O me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Y bendecidos por Dios estén, salvadores, el amor de la iglesia Tus hijos de hoy, corazón de Don Juan Y un cariñito para los alejos, los padres de Mateo Lozano Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte logré descubrir un mundo nuevo Recuerden que a los grandes soldados son los que vencen grandes pruebas Entonces, les deseo de los mejores muchachos, que Dios los bendiga y los guarde